tenemos otro deck que gracias a la habilidad tiene un muy buen aumento de poder tanto que este deck ya ha ganado algunos torneos competitivos a ver hacia menos un nuevo vídeo de yugioh duel links con la salida de la última caja ya saben se vinieron varias cosillas junto con algunas habilidades nuevas en este caso control revestido el cual tienen todos los personajes del mundo de sexal lo consiguen al azar cada uno pero el personaje de dumont el nuevo personaje es el que lo tiene por su vida de nivel antes de leer la habilidad les recuerdo que si les gusta este tipo de contenido no olviden suscribirse al canal según youtube alrededor de un 40 por ciento no está suscrito y la verdad es que ese pequeño apoyo ayuda muchísimo al canal vale lo que hace esta nos regala la carta de magia de red revestida siempre y cuando tengamos cinco o más monstruos exit en el extra deck y bueno qué es lo que hace nos permite hacer una invocación especial desde la mano o cementerio de un monstruo con el mismo nivel que un monstruo que tengamos en el campo pero nos restringe a que todo lo demás que tengamos que hacer ese turno sea exit pero nos ha ido con un poco de materiales en caso de que ya sean turnos posteriores y el otro lo vamos a dar más para los primeros turnos seleccionamos un monstruo exit que controlemos y añadimos a la mano una carta que esté acoplada a él entonces para exit que generalmente no necesiten sus materiales está perfecto porque estamos recuperando dichos materiales para poder hacer más jugadas en turnos posteriores o una jugada más grande en el mismo turno y ahí es donde el deck de sushi es muy bueno ya que sus monstruos exit precisamente ganan efectos con los materiales que usaste pero los efectos los tienen ellos entonces quitar los materiales no hay ningún problema te los puedes llevar haciendo que puedas volver a usar los mismos materiales o incluso en algunas ocasiones puedas buscar dichos materiales desacoplarlo y luego usar sus efectos de hecho con lo que he estado probando ya ahora sí mi versión anterior mi versión free to play que nada más eran dos copias del amarillo que es la carta más cara ya se vuelve mucho más viable y es que sí o sea este normalmente cuando invocas de manera especial te puede sacar un monstruo entonces si nada más tenían dos copias de este pues no casi nunca se acabas a este no pero ya éste lo podía sacar a hacer el exit 5 y ya con la carta de magia lo recuperamos y ahora sí podemos usar su efecto para invocarse y como éste para poderse invocar de manera especial necesitamos tener ya sea a otro mismo oa uno de los blancos sí o sí vamos a tener otra copia en la mano para poder actuar el efecto de este poder invocar al otro cambiar el nivel ya sea de este o del otro y poder hacer otro exit entonces si la habilidad vuelve mucho más consistente este de las cartas las voy a estar explicando más en los duelos ya que ya es un deck viejo nada más mencionar una dos copias de este lo bueno es que hasta con fichas para dar un poquito más de consistencia porque como dije lo importante es sacar con las dos copias de estos güeyes bueno una copia de este una copia de este o dos copias directamente de este y así ya tienes jugadas dos o tres copias de este dos copias de este nada más 3 y 3 y a todo lo demás son estables que tú puedes cambiar por lo que tú desees no es que necesitas algo en específico pero bueno ahorita las hand traps es lo más usado también lances prohibidas puede ser muy bueno si no las tienes también tifones para poder limpiar un poco el back row y que tus monstruos puedan hacer lo suyo en cuanto al extra deck yo creo que luego va a quitar una copia de este la verdad es que no se necesita las dos copias y puede meter cualquier exit 4 estaba pensando en el abyss del lugar ya que hoy en día es de los más jugados si estás en rangos altos sí o sí ponlo también hay otra carta el número 80 rapsody el cual se puede equipar a uno de tus monstruos a recuperamos el material gracias a la carta de magia y luego lo podemos equipar para que éste tenga más de 4000 y pueda atacar directamente y que también es bueno yo creo que de aquí lo único que sí o sí les voy a recomendar es tener dos copias de éste una copia de éste y si pueden tener una copia de vivana es muy buena como negador todo lo demás ya es opcional vale antes de ver las repeticiones mostrarles que efectivamente este deck ha topeado en torneos ha ganado un torneo el torneo de quantum day list y ha quedado en segundo lugar en una meta weekly entonces no se duerman con este deck porque si está bueno habrá personas que incluso tal vez lo pongan como tier 3 yo lo pondré como un tiro oculto entre el rogue y el tier 3 pero bueno supongo que es mi fanatismo por los switch ships ya ustedes miran en los comentarios después de ver los duelitos que les parece pero bueno familia si quieren ver más duelitos estuvimos probando el deck en directo links del twitch en la descripción ahora sí los dejo con las repeticiones que se diviertan vámonos al primer duelo esto es más que nada un ejemplo contra un crono mal y esperanzado tenía las esperanzas de ganar control revestido no tenemos mucho pero por suerte tenemos la decisión dolorosa les tiramos al cementerio un vanilla ya que sí o sí tiene que crear un vanilla y buscamos uno con el mismo nombre lo bueno es que éste siempre tiene el mismo nombre entonces ya buscamos a ese activamos efecto enseñamos el vanilla para que se pueda invocar de manera especial su efecto es invocar desde el deck otro monstruo invocamos al amarillo hacemos el exit esto se hace automáticamente si o si tienes que ir por un sushi se activa el efecto para robar una carta sacamos el tifón se activa el efecto de la revestida para recuperar el monstruo de nivel 5 y activamos efectos enseñamos invocamos invoca también al otro activo el efecto para poder cambiar de nivel lo cambiamos 5 y aparte busca otro rojo y ahora sí dejamos a la vivana colocamos buscar pero no mal y esperanzado tira un monstruo para sacar otro moai invoca al skull no hago nada porque no tiene efecto nada más cambia de nivel invoca un moai ahora sí esperamos a que haga su exit vivana activamos ofensiva se lo robamos tiene lanza prohibida ok no hay problema ya por lo menos se baja su ataque y por lo tanto cuando se guste creas a que tiene un moai no es suficiente no nos puede pasar por encima ninguno de nuestros monstruos así que hacemos tifonazo a la carta boca abajo y ojito aquí teníamos tifón estuvimos probando varias cartas como dije si no tienen lanza prohibida pueden poner tifón simplemente hicimos ese cambio lo le robamos y ahora sí ya no tiene mucho que hacer el oponente así que gis easy peasy siguiente dolo contra un pegasus y según yo es mundo tifón marcalibros aquí por más que yo soy jugador tifón se me dio que había un marcalibros en el cementerio pues obviamente tiene protección primero invocamos gracias al efecto del rojo se invoca el amarillo buscamos el amarillo básicamente pero es que digo que es muy bueno esto es el amarillo se activa el efecto recuperamos al amarillo hacemos tifón como dije se me dio que había marcalibros y que lo protege no hay problema activamos el efecto del amarillo del uni invocamos y también invocamos al vanila antes de hacer el cambio invoco a ese también activo el efecto para ver que sacamos sacamos otro rojo activa el efecto cambiamos el nivel nivel a cuatro aquí ojito como estoy usando a cómo se llama estoy usando al amarillo y no al blanco entonces el otro no va a tener el efecto de robar pero si va a tener el efecto de atacar dos veces entonces activamos efecto de este para poder negar el reino tún y que ahora sí no pueda proteger a sus monstruos entonces invocamos doble invoque de manera normal el otro monstruo para poder hacer otro exit 4 y poder pasar al ese 39 atacamos directo está activa efecto de destrucción ese ataca a ese güey aumenta 5000 y gg en caso de que hubiera podido sobrevivir por x o por y de todas maneras limpiamos el campo y ya ven un solo turno necesitábamos para poder limpiar todo de hecho también ahí tenía el dark hole pude haber simplemente negado la carta de campo desde un principio y hacer dark hole de hacerme de mi propio monstruo pero al mismo tiempo quitarme a los otros dos al cabo que tenía todas las demás invocaciones al cabo que tenía el sushi 4 que puede atacar dos veces entonces opciones habían siguiente duelo contra un yuvel este voy a hacer un gran error vamos a ver primera habilidad aquí desgraciadamente no tengo una buena mano entonces lo que tengo que hacer es invocar a este regresando a este pero obviamente no voy a tener dos monstruos en campo pero con el cambio de nivel voy a poder buscar otro monstruo entonces invoca se regresa buscamos el 4 lo invocamos hacemos el primer exit exit 4 para poder robar otra carta porque estábamos muy mal recuperamos a este y desgraciadamente ya no podemos hacer mucho porque este necesita el otro güey o sea otro de estos o el blanco entonces nos quedamos muy mal parados activa el efecto para poder digo habilidad para poder sacar al jamón ya tiene para poder negar cartas de magia y trampa y aparte este va a buscar pero se lo negamos aquí fue cuando dije uff papu ya con esto ganamos y ahí fue donde me confié se me olvida siempre que jamón tiene el último de los efectos es que si esta güey está en modo de defensa los monstruos adversarios no pueden seleccionar a otros monstruos para ataque excepto a este entonces algo que claro que a muchos se les olvida porque es un efecto que casi nunca jala debido a que se ataca pero con la carta de magia pues se pone en defensa vale entonces traté de buscar pero me lo negó dije ok no hay problema ya con eso lo armamos invocamos de manera especial ya con esto ya vi que esta era una carta de ataque entonces dije uff ya con esto lo hacemos ya con esto ataco a este güey y ganamos entonces invocamos a los dos cambio de nivel a 5 para poder negar de todas maneras por si las dudas invocamos robamos una carta ahora si tenemos todo y aquí niego la carta de magia en lugar de negar al monstruo si hubiéramos de ganar al monstruo aquí es donde hubiera sido honesto era muy diferente simplemente era negar monstruo pero bueno activamos la carta nos permite hacer otra invocación y ya podemos hacer a la utopia podemos hacer al S39 y desgraciadamente es fuerza de espejo como dije aquí intenté atacar con este güey pero no podía debido a jamón si hubiéramos negado a jamón hubiéramos podido atacar a este y no se puede activar nada así que era GG pero bueno cagada mía ni modo así se acaba el duelo pero ya con eso ven que incluso contra un deck meta se puede ganar e incluso teniendo una mala mano y hablando de malas manos nuestro último duelo va a ser con una mano muy mala ya tenemos una racha de 5 con este deck crónicas de una batalla mira nada más los dos que no queremos ver en nuestra mano vale empieza con melodía saca dos monstruos invoca de manera especial al alternativo normal al blue eyes crónicas de batalla saca alma sucesora coloca y listo vale control revestido sacamos dark hole de una vez hacemos dark hole para que el alma sucesora no pueda hacer lo suyo va revestida invocamos y aquí dependemos de la suerte sacamos algo chido si no pues ni modo entonces vanilla perfecto perfecto listo podemos invocar invocamos al 4 y ahora si podemos hacer nuestro primer exit pero no sin antes invocar a este de manera especial también y una vez hacemos el exit su charco ya con esto podríamos ganar activamos primero división dolorosa para sacar otro monstruo mira nada más como nos recuperamos de no tener nada activamos este el efecto recuperamos el otro rojo y ahora si podemos activar el efecto rojo ya que tenemos 2 se invoca el 5 por si las dudas por si no era alma sucesora reactiva el efecto probamos destruimos si era alma sucesora easy easy peasy de no tener nada pasamos a tener 2 exits más un monstruo extra en campo por si las dudas y 2 cartas colocadas y aparte una hunt trap entonces si es muy fácil recuperarte y de hecho si no hubiera salido nada con el efecto de ikura porque muchos van a decir ah es que tuviste mucha suerte con ikura si efectivamente tuve mucha suerte pero aún así el efecto de la carta de magia me permite invocar al otro ikura de nivel 4 entonces por lo menos iba a tener el exit 4 que iba a poder atacar doble lo malo es que no iba a poder robar una carta como para ver si me daba para otra jugada pero bueno con eso si era alma sucesora boca abajo ganábamos si o si así que conclusiones si esta carta de red revestida le ayuda muchísimo a esta deck creo que es el mejor deck que pueda hacer uso de esta pero díganme a ustedes en los comentarios que es lo que opinan también si saben de algún otro deck que pueda usar de esta carta nos dice y lo probamos por el parte de todo familia muchísimas gracias por haber visto este video también si me ayudan con su like les agradecería muchísimo ahora si me despido nos vemos en la próxima bye nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima Gracias por ver el video.